Capítulo 8 Epílogo Es del 17 de diciembre de 2014. Estoy caminando a lo largo de la calle Admiral de Ruiterwerk, de Amsterdam, en pantalón corto y una camiseta de manga corta. La temperatura es de 2 grados centígrados. El frío es cortante y se forman remolinos de agua nieve en el aire. Voy caminando desde mi casa hacia el canal Admiral Ingrange para darme un baño. Los patos están nadando en el canal. A ellos les da igual el frío. Me quito la camiseta. Va a nadar. Oigo una voz y miro a mi alrededor. Un hombre con una bufanda que le cubre la boca, un gorro de invierno y un grueso chubasquero me mira fascinado. En realidad no es nadar, respondo. Me meto en el agua y me muevo de un lado a otro durante 4 o 5 minutos y después salgo. El hombre me mira asombrado. Eso es realmente peligroso. ¿Sabe lo fría que está? Lo sé con exactitud, porque había tomado la temperatura esa misma tarde. 4 grados, respondo. El hombre no se queda tranquilo y no quiere leer en el periódico al día siguiente que un hombre ha muerto de hipotermia en el Admiral Ingrange. Así que se queda esperando. Mi explicación acerca de Wim Hof de que estoy escribiendo su libro y realizando el entrenamiento de frío no le convence del todo, pero ha despertado su curiosidad. Me pregunta si me puede grabar. Le digo que está bien y me sumerjo en el canal. Al cabo de un minuto o dos, el hombre está realmente entusiasmado. Yo me muevo en el agua y le explico todo acerca de los vasos sanguíneos y el efecto beneficioso del frío. Y todo ello gratis. ¿Qué hace en nuestro patio trasero? Emocionado, el hombre llama a su hermano. Haciendo señas con el brazo, le dice que de veras hay alguien nadando en el canal y que debería venir a echar un vistazo. Hace mucho frío, está nevando y alguien está chapoteando en el canal. Mientras salgo del agua y me pongo con calma la camiseta, su hermano se acerca caminando hacia nosotros. Estoy empapado y con el viento helado empiezo a sentir frío. Quiero irme a casa, pero los hermanos no cesan de hacerme una pregunta tras otra. ¿Cómo es posible? ¿Por qué lo hago? ¿Deberían hacerlo ellos? ¿Quién se puede beneficiar de ello? ¿Puede hacerlo todo el mundo? Contesto a sus preguntas hasta donde sé. Quiero satisfacer su hambrienta curiosidad. Los hombres se van caminando y vuelven a decir que, sin duda, leerán el libro cuando salga. En ese momento todavía faltan meses para eso. Me voy a casa. Entro en calor con una taza de té y entiendo lo positivo y gratificante que es del trabajo de Wim Hof. Presentaré a las personas curiosas los beneficios del frío. Una semana después, voy a nadar de nuevo al Admiral Ingrach. Son las diez de la noche y no dueve, pero todavía hace frío. Está oscuro y no hay nadie en la calle. Me deslizo en el agua y, al cabo de cinco minutos, vuelvo nadando al borde del canal. ¿Qué está haciendo, caballero? Oigo una voz profunda de cerca. Dos agentes de la policía me están mirando con desconfianza. Está claro que quieren que dé cuenta de mi extraño comportamiento. Y rápido. Les explico que estoy escribiendo un libro con Wim Hof, más conocido como El Hombre de Hielo. Y que, naturalmente, yo mismo tengo que practicar un poco. Los agentes no parecen muy satisfechos con esta explicación ni con mi baño en el canal. ¿Es que no sé lo sucia que esté el agua? Por supuesto. He tenido mis dudas sobre ello, pero el agua de los canales de Amsterdam está mucho más limpia en los últimos años. Los agentes de policía todavía no están muy contentos y dicen que en realidad no está permitido nadar en los canales. Ahora los miro sorprendido. ¿No está permitido nadar en los canales? No me había parado a pensarlo. Me dicen que existen 124 zonas de baño oficiales en la provincia del norte de Holanda, pero que los canales de Amsterdam no se encuentran entre ellas. Vaya, respondo. Me dejan irme a casa con una advertencia y la promesa de que no lo volveré a hacer. Me voy a casa. Entro en calor de nuevo con una taza de té y me doy cuenta de lo difícil que es para Wim Hof lidiar con escépticos y personas que tienen un problema con todas las cosas especiales que hace. Espero fervientemente que este libro ayude a las personas a redescubrir los efectos positivos del frío y que construya un puente entre Wim Hof y los lectores normales. Wim va muy lejos y su entusiasmo proviene de lo más profundo de su alma. Eso puede tener un efecto positivo, pero también puede asustar a la gente. Con este libro queremos demostrar que no es necesario irse a Islandia para experimentar los beneficios del frío. Mientras lo escribía, también busqué los extremos, aunque no tanto como Wim. Naturalmente, nadando en el canal en invierno, pero una ducha de agua fría te aportará los mismos beneficios. Así que, por ahora, cálidos y fríos saludos. Cohen de Jong. Netherhost, Denver, febrero 2015. Agradecimientos. Wim Hof. ¿A quién debería dar las gracias? Prácticamente a todo el mundo. La fuerza que nos separa de la superficialidad. Es un milagro como mi mensaje se está extendiendo por todo el mundo. Algo tan sencillo y, a la vez tan, tan fuerte. Cree en ti mismo y la naturaleza te lo agradecerá a ti, a los tuyos, a todo el mundo y a nuestro hermoso planeta. Quiero dar las gracias especialmente a todas las personas que me han apoyado. Con ellas revolucionaremos todavía más la frialdad de la enfermedad y la impotencia. Cohen de Jong. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que me permitieron entrevistarlas para este libro. Y quiero mostrar mi agradecimiento en especial a Mark Boss, Marianne Pepper, Mathis Storm, Richard DeLette y Jack Egberts por sus historias francas y sinceras. Henk van den Berg. No está representado en este libro, pero me gustaría darle las gracias por su gran y motivador entusiasmo. Un agradecimiento especial también para el profesor Pierre Kappel por su tiempo y paciencia y su contribución en el capítulo acerca de las claves científicas del método Wim Hof. Nuestras reuniones matinales fueron muy esclarecedoras y la noche que pasamos juntos con René Gude fue especial e instructiva. También me gustaría dar las gracias a Stans Van der Poel. Edda me puso en contacto con Pierre Kappel y sin Edda nunca lo habría descubierto. También quiero darle las gracias por su contribución en el capítulo sobre la respiración. Enam Hof, gracias por el café y el fantástico viaje a Polonia. Sigue haciendo tan buen trabajo. Por último, me gustaría dar las gracias a las siguientes personas por su cercana cooperación y contribución para este libro. Bart Pronk, Robert Scharders, por ayudarme cuando destrocé mi vehículo. Rob Van Eupen, Bram Bakker, el Dr. Gert Buisje, Linda Coeman, León Dantuma, Martin De Jong, Mark Zurot, Jan Sandberg, Isabel Hof, que ya había descrito el método, y mi profesora de blog, Kitty Killan. Y a los tres del 241, Pauline Oberim, Palden Lama Oberim y Marín Coeson Oberim. Gracias por haber llegado al final de este libro. Suscríbete para más audiolibros de valor y sigue la comunidad en Instagram, actitudalfa. Soy John Ayers y desde aquí te mando un fuerte abrazo.